Les saludo al alumno de ARNX, José, del curso de Dentística 1. Comenzaré con la explicación de mi primer tema de artículo, llamado Historia Clínica o Ontológico. Como introducción, el uso de Historia Clínica o Ontológico es un instrumento de evaluación hacia el paciente de suma importancia. Este nos permite identificar el comportamiento del paciente con el que entra en el consultorio. Los hallazgos como signos y síntomas que se pueden encontrar tanto exteriormente como también en la cavidad oral. Dispone para sacar algunas hipótesis, según a los que se haya observacionalmente, archivar los distintos exámenes de esas cartas para así tener una conclusión de la enfermedad del paciente, llamado el diagnóstico definitivo. Además, también nos permite registrar el tipo de tratamiento que recibirá el paciente, el control del tratamiento de éste y la dada de ARNX. Es necesario tener conocimiento de que Historia Clínica es un documento legal, asistencial, obligatorio y privado, por lo que es de prioridad salvaguardar la seguridad de cada paciente que llegue al consultorio ontológico. Como objetivo del presente tema de investigación es conocer la importancia de la historia clínica que la historia clínica cumple en el área de odontología. Asimismo, reconocer los tipos de historia clínica e identificar sus partes con sus funciones. En la metodología del presente trabajo de investigación se dio a revisión sistemática de documentos como artículos científicos, trabajo de investigación científico, documentos de salud nacional y se llevó a cabo una búsqueda en Google Académico sobre Historia Clínica de la Odontología, tanto nacional como también internacionalmente. Se hizo búsqueda de información sobre el idioma español, con un rango de fecha de 2008 al 2020. El principal criterio de exclusión fue la información sobre el concepto general de la historia clínica y la historia clínica en la odontología, mientras que en el criterio exclusivo, la exclusión fue la información que se relacionaba a la historia clínica sobre otras profesiones. En la búsqueda se encontraron siete documentos. Para la realización de este trabajo se hizo un estudio de análisis documental de manera cualitativa donde la principal variable dependiente era la historia clínica. Historia clínica odontológica es la primera relación entre el paciente y el profesional odontólogo. Es la comunicación para el llenado de un documento llamado Historia Clínica, el cual va a estar constituida de diferentes partes, desde el registro de sus datos personales hasta la edad de alta después del tratamiento del paciente. Forma parte del documento que integra la relación congredactual entre el médico y su paciente. Estoriliza la actividad médica destinada a la recuperación de la salud. En las características tenemos que es un documento legal y privado, ya que existe un acuerdo de confidencialidad entre el paciente y el odontólogo, donde queda como condición que el concreto hacer uso de la patología y tratamiento que pueda tener, más no de los datos personales del paciente como nombre, apellido, direcciones o teléfono. También se dice que es sanitaria y sin asistencia. Porque este documento tiene en cuenta como primer lugar la salud del paciente y por último también es de manera obligatoria, de que cada paciente deberá contar con el registro de una historia clínica, así sea un tratamiento mínimo. Las funciones según el autor Rousma y Arias, plantean cinco funciones que cumple la historia clínica. Tenemos que va a constituir el registro de los hechos del paciente durante toda su vida, es decir, que el paciente tendrá un historial cada vez que se acerque a un consultor de odontológico, que hará registrado las enfermedades y tratamientos en los que se somete el paciente a lo largo de su vida. Tenemos que intentar lograr el problema o la enfermedad del paciente, por lo que la historia clínica trata de lograr un diagnóstico adecuado, apoyado de exámenes clínicos y exámenes de descarte. Este va a orientar el tratamiento, ya que una vez diagnosticado la enfermedad del paciente, el odontólogo evalora el tratamiento adecuado de acuerdo con la enfermedad que padezca el paciente. Posee contenido científico en las investigaciones, porque este documento nos permite seguir un procedimiento de método científico con el paciente, con lo que permitirá apoyarse de éste para hacer una investigación científica a alguna enfermedad que se quede estudiar. Y finalmente, contiene características legales, así que la historia clínica cumple una función también concreta, que puede tener cargos legales. Tenemos dos tipos, historia clínica física y historia clínica eléctrica o virtual. En la presentación de la historia clínica física, se trata de lo que es la manera tradicional, donde se juntará con papel y lo que hicieron para su realización. Y lo que es la historia clínica electrónica, es el registro ordenable de la atención médica o odontológica guardándome en un software, el cual registra los datos del paciente, permitiendo un procedimiento de información de forma confiable y más rápida. En la parte de la historia clínica, tenemos lo que es la anagnesis, examen clínico, diagnóstico presuntivo, exámenes de descarte, diagnóstico definitivo, pronóstico, tratamiento, evolución y alta. Bien, en lo que es la anagnesis, esta es la primera parte que va a cumplir la primera relación de comunicación entre el paciente y el profesional odontólogo, ya que se realizará una entrevista al paciente. La primera parte de la anagnesis se llama filiación, que tiene como objetivo registrar los datos personales del paciente. Luego viene la segunda parte llamada motivo de consulta, donde se registrará los malditares que el paciente puede estar sintiendo. En el examen clínico tenemos que se divide en dos partes, el examen clínico escolar oral y el ingloral. En el examen escolar oral, es este tipo de examen donde se registra el peso y el detalle y los signos que el paciente presenta, como la apariencia o el comportamiento con el que llega el paciente, la medida de cara y careo, y los exámenes sistémicos como la progresión arterial, la frecuencia respiratoria, la temperatura, etc. En el examen clínico oral, se registran los hallazgos que se encontrarán en la cavidad bucal, se registrará la similogía de la mucosa oral, exámenes como el odontograma o periodontograma, y la evaluación de la reducción del paciente. El diagnóstico prescientivo es la parte de la historia clínica donde se sacaran diferentes hipótesis de la enfermedad o patologías que pueda estar padeciendo el paciente, dependiendo de los signos y síntomas hallados. En el examen de descarte, son las evaluaciones que se le tomará al paciente para poder descartar los distintos diagnósticos prescientivos y así poder llegar a un diagnóstico definitivo. Se respalda de exámenes como radiografías, exámenes de sangre, orina, y las interconsultas que el paciente pueda tener por algún mal sistémico. En el diagnóstico definitivo, tenemos que hacerse el resultado final de las conclusiones que el odontólogo tiene frente al malestar del paciente, respaldándose de acuerdo a los síntomas que el paciente manifestó. El diagnóstico es el tiempo de tratamiento según lo que crea conveniente el odontólogo, apesándose en el diagnóstico definitivo y signos y síntomas que presenta el paciente. El tratamiento, ya sabiendo el diagnóstico que padece el paciente, es el área del tratamiento correspondiente, para lo que el odontólogo debe evaluar cuál tratamiento es el más favorable para el paciente. Y la evolución es la parte de la historia clínica donde se registra cada visita que el paciente hace al odontólogo. Así como también para ver cómo va avanzando la mejoría de su enfermedad de acuerdo al tratamiento que ha recibido. En alta se registra cuando termina el tratamiento con el paciente, se registra la fecha de salida, e indicando los resultados del tratamiento con el paciente termina. Bien, como discusión en mi artículo, la historia clínica es un elemento principal de la ontología, pues su importancia en la función que compre el registro de los procedimientos clínicos del paciente. Según el autor Artecona y Gómez, Todas las actividades odontológicas deben ser plasmadas en documentaciones como la historia clínica, por lo que es importante registrar cada procedimiento que se tiene con el paciente, desde que llegue al consultorio hasta que termine el tratamiento. Según Muñoz, la anagnesis o interrogatorio constituye una parte básica en la estructura de una buena historia clínica, por lo que uno debe ser acucioso. Se concuerda con el autor, pues la anagnesis es una parte de la historia clínica alimentar, de que gracias a éste permite conocer al paciente y saber sus dolencias o malestares al tratar. Como conclusión, se sostiene que lo ideal que lo ideal es de que la historia clínica es un elemento importante durante el proceso de la mayoría y la mejoría del paciente. Este es de carácter obligatorio, ya que cada paciente deberá contar con una historia clínica. Es importante que el ontólogo no viole la privacidad del paciente, así que no se debe compartir los datos personales del paciente, pero sí es válido compartir los malestares, diagnósticos y tratamientos del paciente, solo para fines de investigación y estudio. Gracias.